El Día Mundial del Medio Ambiente En este Día Mundial del Medio Ambiente y Día de los Ecoclubes la Fundación Eco Urbano va a presentar, junto a la Pelera Entre Ríos y el Ecoclub Paraná una campaña que denominamos Hagamos un Buen Papel que es una campaña básicamente de educación ambiental en escuelas primarias y secundarias de la ciudad que lo que pretende es lograr inculcarle a los niños y jóvenes el hábito del reciclado específicamente en este caso de papel para todo ese papel recolectado que va a estar puesto en canastos en las escuelas de la ciudad lo vamos a llevar al papelero Entre Ríos para que se recicle y lo que se va a estar entregando a las escuelas en primera medida es árboles para que ellos planten en las mismas instituciones como modo también de materializar el esfuerzo que ellos hacen y comprender que todos los recursos que se están salvando sobre todo en este caso como bien decimos los árboles de la tala con el papel que se recicla y además también cabe destacar que la Fundación Eco Urbano este Día del Medio Ambiente va a ser el primero de los eventos del Ecocalendario que van a estar enmarcados en un programa de responsabilidad social que denominamos Entre Ríos Sustentable y que vamos a estar llevando a cabo todo el año con empresas que nos van a estar apoyando y lo que pretende básicamente es llevar digamos temáticas del Ecocalendario en todos sus eventos a las escuelas de la ciudad tanto primarias como secundarias y también porque no de la provincia y trabajar conjuntamente con ellos en lo que sería la educación ambiental de las diferentes temáticas que nos están afectando ¿Qué actividades se están preparando para el día viernes 10? Bueno, vamos a estar en el Centro Cultural La Vieja Osina con nueve escuelas primarias y secundarias más o menos 350 chicos bueno, celebrando el Día del Ambiente y el Día del Ecoclub por supuesto y vamos a tener unos sketches obras de teatro una radio abierta un poco de fotografía y proyecciones de cortos para concientizar sobre este importante día Es muy llamativo el crecimiento exponencial de Ecoclubes que nació en Argentina y en solamente 19 años se extendió a tres continentes y básicamente es porque la idea es muy simple y se adapta a muchas realidades es lograr que a través de un diagnóstico ambiental los jóvenes se involucren participen y no estén en un rol pasivo que muchas veces se trata de, digamos de asignarles desde los medios de comunicación o desde diferentes sectores nosotros buscamos que el joven se capacite se eduque se involucre trabaje y por supuesto que también conozca otras realidades e intercambie opiniones con los demás actores yo creo que esa es la fortaleza de Ecoclubes es un movimiento muy inclusivo muy diverso y que le da una potencia al joven trabajando hacia la comunidad que quizás otras organizaciones de adultos, digamos que trabajan por o para los jóvenes no le asignan tanto o no lo motivan tanto al joven como en Ecoclubes que él se encuentra siendo un verdadero protagonista yo creo que esa es la fortaleza principal de nuestra organización y en un contexto como decía de cambio climático creemos que los jóvenes en sus actitudes cotidianas y sobre todo lo que son las actitudes de consumo tienen un rol fundamental y también como multiplicadores hacia los otros sectores de la sociedad de los conocimientos que van adquiriendo ya sea en la escuela o bien en organizaciones como la nuestra o en organizaciones como la Fundación Ecurbana Me pregunto qué vamos a hacer Me pregunto qué vamos a hacer Si es que me lo ves se dice el dolor En español se dice amor Ecoclubes Paraná te invita a venir los sábados a las 15.30 horas acá en Tucumán 462 para nuestra reunión semanal Te esperamos ¡Suscríbete al canal!